Es una actualización por 300 ¿Cuál es? Ese, 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 ese ¿Este? Sí ¿Cómpralo? ¡Oh! Es un portal al nede ¡Ay! Eso hace... ¡Oh, oh! Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Karim juega! ¿Qué vamos a jugar hoy, Karim? ¡El Minecraft en Roblox! Chicos, el día de hoy jugaremos Minecraft en Roblox Como nos dice Karim Hemos encontrado un Tycoon, un mapita, chicos, en Roblox Pero miren, chicos, es idéntico a un mundo de Minecraft, ¿verdad, Karim? Ajá Y miren, vamos a entrar aquí, chicos, a esta cabaña Que parece hecha de madera de roble en Minecraft Y miren, tenemos aquí... Un horno Tenemos un horno muy parecido a los de Minecraft Y por acá, chicos, tenemos un, ¿qué, Karim? ¡Un cofre! Un cofre de estos largos Este sí es igualito Oye, mira un duendecillo por ahí por la ventana, ¿eh? Sí Ese es un amigo suscriptor que se llama El Crack El Crack Hola, amigo Crack Y, chicos, pues vamos a bajar por acá Miren, los árboles son idénticos La verdad es que nos gustó bastante cómo se ve este juego Y por acá tenemos un amigo aldeano De estos que venden gemas, chicos Y la vaca Lola Y la vaca Lola Que es nuestra vaca de nuestra granja de Minecraft ¿Verdad, Karim? Sí Oye, bájate de nuestra vaca, amigo Bájate La vas a aplastar Y bueno, vamos a comprarnos un terrenito aquí, chicos Ahí hay alguien jugando, ¿verdad? A ver, chicos Vamos a ver si está disponible por acá uno de estos terrenos A ver, a ver, a ver Sí ¿Lo compramos? Sí ¡Wara! ¡Comprado! Hemos comprado, chicos Oye, ¿y nuestro amigo no viene? Ven, 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 amigo ¡Eso! ¡Eso! Chicos, pues este va a ser nuestra zona Ya tenemos el piso de piedra Que eso ya está bien, ¿verdad, Karim? Sí, solo necesitamos un techo Y por acá voy viendo que ya está nuestra mesa de crafteo, chicos ¡Oh! ¡El lado! Cuando agarramos la mesa de crafteo, Karim ¿Sabes qué nos da? ¿Qué? ¡Dinerito! ¡Ay, es cierto! Y está justo... A ver cómo... Mira, vamos a aplanarlo esto para que empiece a trabajar ¡Oh! ¡Oh! A ver, a ver, a ver ¿Y cómo trabaja esto, eh? A ver, hay que aplanarle aquí Así ¡Oh! ¡Wow, chicos! Y vamos a ver desde adónde viene A ver, ¿este amigo nos puede ayudar aplanándole? ¿Ayúdanos, amigo? ¿Sí o no? ¡Ah, no puede! A ver, aplanarle, Karim ¡Oh! Muy bien, muy bien No creo que se puede con el control, eh A ver Miren, chicos Cuando aplanamos aquí el botón este del árbol Empiezan a caer ahí unos bloques como de hierro ¿Verdad, Karim? Sí Llegan a la lava Imagino se convierten en lingotes de hierro Y pasan hasta acá, chicos Donde está nuestra mesa de crafteo Y donde recolectamos nuestro dinero Necesitamos 70 para hacer nuestra primer casita, Karim Entonces hay que estar aplanando bastante, eh Yo la aplané, yo la aplané Dale, ten Bueno, chicos, vamos a ver cómo es nuestra primera casa de Minecraft en este juego A ver si está padre, Karim ¿Tú qué dices? Oye, la ando dando tanto Dale mucho, dale mucho A ver, voltea a ver hacia la lava Muy bien, chicos Karim me está sacando ya bastantes bloques de hierro Vamos a ver si ya completamos nuestra casa, chicos ¿Ya? Vamos a ver, vamos a ver Junta el dinerito primero, Karim En la mesa de crafteo, en la mesa de crafteo Ahí Ándale, muy bien Tenemos 135, Karim Ahora, la primer casita ¡Oh! ¡Oh! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Wow, chicos! ¡Ay, no se metí! ¡Oh! ¡Que está muy oscuro! Ahí en la de... Necesitamos luces Y las luces valen A ver, ¿cuánto valen, Karim? Las luces valen 100, chicos Espero luego sea automático esto, eh Oye, no funciona, Karim ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Mira! ¡Oh! Se habían atorado, ¿verdad? A ver, chicos Ya le aplanamos bastantito rato otra vez Tenemos 144 aquí Vamos a agarrar nuestro dinerito Nuestro cash Y por acá dice Voy Villager 100 ¿Pero qué será esto? ¿Compramos esto? ¡No, no, 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 no! Porque a lo mejor es para... Para que sea automático Ok, tú aplanarle Le vamos a aplanar a este, chicos Que dice Voy Villager Y después compramos las luces para la casa A ver ¡Oh! Nos podemos disfresar de esto, ¿no? ¡Mira, mira, mira! Él ya nos ayuda, Karim A que el dinero salga solo Tenemos un trabajador, chicos Es este aldeano Al cual le vamos a poner de nombre ¿Cómo le ponemos, Karim? No sé, a ver Tú di uno, di uno, rápido Te digo que así le dejamos aldeano ¿A aldeano? Sí Uy, Karim Don Aldeano Bueno, pues este es Don Aldeano, chicos Y nos va a ayudar al dinerito Mira, ya se... El dinero ya se hace solo, chicos Y ahora ya nada más tenemos que venir aquí Cobramos Y esto es como una fábrica de Minecraft, Karim Mira, compramos las luces ¡Oh! ¡Jole! A ver, los metemos A ver, a ver ¿Cómo está nuestra casa? ¡Oh! Algo compré, pero no supe qué Algo compré, chicos Sin querer A ver, fíjate Pues no sé ¿Qué fue, Karim? Fue el piso ¿El piso sería? No Mira, aquí hay una mesita de crafteo Y hay diamantitos Una cama vale 300 ¡Wow! Está bonita la casa, eh Igual aquí podemos sacar ideas, Karim Para nuestra casa de Minecraft, eh 125 nos ha dado Don Aldeano A ver, ¿qué es esto? Acá es para una granja, Karim Todavía no la completamos No, mejor, no, mejor Todavía no completamos la tienda de mascotas Pero sí, nuestra granja, chicos Es la granja, es la granja de mi tío Y ahí hago Es una granja de cultivos, Karim Sí, la granja de mi tío Chicos, han sido los cultivos los que hemos comprado Miren ¿Cómo se llamaban estos, Karim? Los que comen las vacas Sí, son los que comen las vacas ¿Mierda o no sé? Es trigo, Karim Yo me acordé Ah, sí, es cierto Ahora se nos ha desbloqueado ¿Qué, Karim? ¡Oh! ¡Otro aldeano! Ayuda, Karim Porque necesitamos un nuevo trabajador Aquí en nuestra fábrica de Minecraft Vete a cobrar el dinero ahorita Vete a cobrar el dinero A ver, ¿cuál es esto? Ajá Eh, ya completamos un nuevo trabajador, Karim ¿Es esto? Sí, ese Aplánalo ¡Sí! Lo vamos a llamar Panchito Ok, ya tenemos doble Entonces tenemos a Donaldiano y a Panchito, ¿verdad? Es una actualización por 300 ¿Cuál es? Ese, ese, ese ¿Este? Sí ¿Cómpralo? ¡Oh! Chicos Es un portal al nede Eso hace Oh, oh Caíste en la lava, Karim Te quemaste, ¿no? ¿Qué has hecho? Chicos Al pasar nuestro hierro por el portal del neder Se hace más caro Y entonces vale más dinero, Karim A ver, vamos a ayudar de nuevo a los aldeanos para completar la cama Espera Ya, ya completamos la cama, ahora sí Ahora sí Vamos a comprar la camita, chicos A ver qué tal está aquí en nuestra casa ¡Capita! ¡Oh! ¡Es cama doble! ¿Eh? ¿Qué es esto? Ahora vamos a comprar una tienda para mascotas, chicos ¡Lo que yo quería! ¡Y otra! Muy bien, Karim ¡Excelente! ¿Le compramos luces? Sí Vamos a comprarle luz Vamos a entrar a la tienda de mascotas, chicos Está medio fea, la verdad Miren, chicos, les vamos actualizando Tenemos tienda para mascotas Tenemos nuestra casita ya con camas Tenemos a Donaldiano y a Panchito trabajando Tenemos a Donaldiano y a Panchito trabajando ¿Verdad, Karim? Sí Cada cierto tiempo, chicos, venimos a ayudarle a Donaldiano y a Panchito Porque está un poquito difícil conseguir el dinerito Y la verdad que son un poco lentos, ¿eh? La verdad que son un poco lentos Vamos a agarrar aquí el dinerito que ya tenemos Tenemos 1.600, chicos Y queremos ver 1.600 Y queremos ver qué hay de nuevo acá, chicos Porque este vale 1.000 Se llama Blacksmith Y es... ¡Órale, Karim! A ver qué hay adentro ¿De qué será esto? ¡Un cobre! ¡Un cobre! Pero no nos da nada, ¿eh? Igual y no nos conviene tanto comprar cosas acá en la ciudad Porque esto no nos da nada de dinero Vamos a comprar por acá, chicos Esto que dice Boy Rails A ver qué es ¡Oh! ¡Ah, Karim! ¿Qué será esto? Yo sé qué es Chicos, que irá a caer de acá Creo que esto es bueno, Karim A ver, fíjate Vamos a ver si podemos comprar lo que sigue, chicos Porque se me hace que se viene Dinerito, dinerito Vamos a ayudar a los aldeanos Vamos a comprar el que está por allá, chicos Que dice Boy Farmer Acá, chicos, vamos a tener otro trabajador nuevo Y... ¡Órale! Nuevo trabajador, chicos ¿Y él qué hace? ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! Está aventando más, Karim ¡Excelente! Después tenemos nuevo trabajador Que nos está sacando materiales de acá de los cultivos Es un granjero, Karim A ver, chicos Pues ya con tres aldeanos trabajando Las cosas van muy bien, chicos Tenemos ya bastante dinerico, dinerico por aquí Y vamos a comprar una actualización, chicos ¡Oh! 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 Eso lo hace todavía más rápido todo ¡Mira! ¡Fum! ¡Súper rápido, chicos! Súper costoso Tenemos dos portales Dos trabajadores Un granjero Wow, chicos, esto está muy, pero muy bien Ahora sí, Karim Tenemos mucho dinerito aquí, eh A ver, chicos, vamos a comprar el otro Blacksmith que está por acá Creo que acá ya no podemos Comprar cosas Vamos a comprar esto, chicos Es otro Blacksmith Pero pues aquí No podemos hacer mucho, la verdad Oh, muy bien, muy bien Muy bien ¿Y echa cosas o no? Sí Excelente, Karim, excelente Chicos, qué bien, miren Ya tenemos nuestra ciudad completa de Minecraft Generando muchísimo diamante Oye, estaría padre que en vez de caer bloques de hierro Cayeran diamantes, ¿no, Karim? Vamos por acá, chicos, porque nos faltó Comprar alguna cosita por aquí Que es el dispensador Oh, wow Con ese dispensador, aventará más cosas Ok Oh, sí, Karim, sí, sí, era Un portalito Yo también lo creía Lo estamos haciendo muy bien, chicos Acá está un amigo Pues, Karim, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar Nuestra fábrica de Minecraft Creo que va muy bien Chicos, ya las cosas están muy caras por acá Vamos a tener que quedarnos trabajando Un buen ratito Por ahora vamos a comprar esto, chicos Que es una... Un tapete Un tapete Sí, muy bien, Karim Y yo creo que un sofá Para descansar, ¿te parece? Uy, este sofá se ve duro, Karim Y bueno, chicos, si quieren ver La casa terminada Y la ciudad de Minecraft Más avanzada Dejen un súper, súper Like No olviden suscribirse, chicos Activar Que, Karim Campanita Campanita de notificaciones, chicos Muy importante Para que no se pierdan De ninguno de los videos Y despídete, Karim Gracias Nos vemos, chicos Hasta la próxima Y... Bye Bye